Las constantes amenazas para pilotos, ayudantes y transportistas para el pago de la extorsión ha hecho que muchas rutas minimicen el circular, minimicen el servicio que prestan. La ruta 203, la ruta 204 de forma permanente se han visto afectadas y no solo por este flagelo de la extorsión, sino también por asaltos y por distintas situaciones que se dan. Los usuarios siempre, lamentablemente, son quienes pagan los platos rotos. Que de hecho, ayer en la mañana, precisamente la ruta 203, fue el blanco de un ataque de motosicarios. Recordemos toda la información que dábamos a conocer. Precisamente por ello se hablaba, Heidi se rumoraba que la ruta iba a permanecer inestable. Pero ya está nuestro equipo dándole el seguimiento, investigando cómo amanece, qué es lo que pasa después de este ataque. Aquí tenemos, por supuesto, el enlace con el periodista José Martínez con nosotros. José, muy buenos días. Adelante. Muy buenos días para ustedes también, amigos, en el estudio central. Como siempre, un gusto saludarlos en este inicio de jornada. Justo tenemos en pantalla una de las unidades de la ruta 203 que se desplaza en estos momentos por el sector del anillo periférico, en la zona 11 de la ciudad capital. Y es que esta mañana hemos salido a bordo de nuestra unidad móvil a verificar el funcionamiento, el servicio de esta importante ruta, la 203, una de las pocas que quedan en la ciudad capital. Esto porque seguramente usted, amigo televidente, recordará que ayer en horas de la mañana una de estas unidades precisamente fue atacada por desconocidos que balearon la unidad en la entrada de la colonia Betania en la zona 7 capitalina. Como ustedes pueden apreciar, el servicio esta mañana de la 203 está siendo prestado con toda normalidad. Es importante mencionar que, de acuerdo con el monitoreo que hemos realizado, pues este servicio se está prestando en cada una de sus paradas desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la zona 11 de la ciudad capital, hasta el sector de la zona 6, el sector de la pedrera, en la zona 6 de la ciudad capital. De acuerdo con la información que se tiene, pues ayer precisamente nuestro compañero Marvin García fue el que cubrió ese ataque armado que afortunadamente no dejó personas lesionadas. Sin embargo, pues los bomberos voluntarios acudieron hasta ese lugar para poder dar asistencia a algunas personas ya que sufrieron obviamente de crisis nerviosa. Hoy por la mañana, pues salimos a verificar el funcionamiento de esta ruta y podemos constatar que está siendo prestada con toda normalidad. Vamos a observar en estos momentos otra de las unidades 203 que se desplaza por el sector del anillo periférico. Ahí la tienen en pantalla, uno de los metrobuses como eran conocidos anteriormente. Vean ustedes, pues está bastante normal el servicio en relación. 204, que es una ruta similar que va desde la Universidad de San Carlos de Guatemala hasta la zona 1 de la ciudad capital. Esa también está funcionando con toda normalidad. para que usted tenga conocimiento, si usted estaba con el pendiente de saber cómo iban a estar estas rutas para esta mañana. Déjenme comentarle que están trabajando con toda normalidad, únicamente reiterando el llamado que en repetidas ocasiones han hecho los pilotos y ayudantes de estas dos importantes rutas a las fuerzas de seguridad, a prestar su mayor seguridad no solo dentro de los buses, sino también en todo este recorrido del anillo periférico, el cual ha sido el preferido de los delincuentes para poder atacar estas unidades. De momento, pues este es mi reporte desde el anillo periférico en la zona 11 de la ciudad capital. Yo regreso con ustedes al estudio central. Muy buenos días.